Y uno, y dos, y tres, y cuatro. ¿Dónde lo quieres, Naranjita? Oh, ah, por allá, por favor. Y uno, y dos, y regia. Y dos, y eres una princesa. ¿Podría la princesa, por favor, quedarse quieta para que la diseñadora de vestuario pueda medirla? Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Oh, no, mi querida hermana, yo bailaré el primer baile con el Príncipe Berry Encantado. ¡Ajá! Yo soy la hermana mayor. Yo decidiré quién baila primero con el Práncepe. Príncipe. Bueno, aquí dice Práncepe. ¿Qué? Otra falta. Disculpa, me equivoqué. Disculpen, gente. Chicos, un momento para su directora. Sé que han estado trabajando duro. Pero quería tomarme un momento antes del ensayo con vestuario de esta noche para agradecerles el maravilloso trabajo que todos han realizado. Sé que nuestra producción de Berricienta y el Príncipe Berry Encantado será una encantadora sorpresa para nuestros bebés Berrykins. Rosita Fresita, estás haciendo un excelente trabajo como Berricienta. ¡Sí! ¡Woooh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien quieta! Lo siento, Berriada Moda Madre. Frambuesita, tú también estás haciendo un maravilloso trabajo. ¡Gracias, Irolita! Dulce. Nuestra maquilladora, peluquera y nuestra escritora, Morita, como las malvadas y celosas hermanastras de Berricienta. ¡Muy bien! ¡Genial! Nuestra directora teatral, Naranjita. ¡Sí! Y nuestra fabulosa directora musical, Cerecita. ¡Sí! ¡Hola! Gracias. Oh, ¿y dónde está nuestro Príncipe Berry Encantado? Hola, Berri Quintim. ¿Tú qué? ¡Oh, no! ¿En serio? No lo hiciste. Bueno, eso es terrible. Por favor, descansa y no te preocupes por nada. Oh, era Berri Quintim. El Príncipe Berry Encantado es ahora el Príncipe Fracturado. Se rompió un dedo pateando una semilla de melocotón. Usará amuletas por tres semanas. ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer? Grandioso. Y acababa de terminar su traje. No hay otro Berri Quintim en la ciudad tan alto como Timmy Demasiado Alto. Oh, pues... Yo no diría eso. ¡Wow! ¡Espera! ¡Auxilio! ¡Te dije que la dejaras guiar a ella! ¡Chicos! ¡Estuvieron absolutamente fabulosos! ¿Qué tan rápido puedes escribir Berri Sienta y el Príncipe Berry se fueron de viaje y no regresarán hasta el próximo otoño? En vez de cambiar el argumento, ¿por qué no cambiar el elenco? ¿Huck? ¡Hola! Es Morita. Hola, Morita. ¿Cómo está todo en Tuti Pruti? ¡Espléndido, espléndido! Estamos haciendo una obra. ¡Vaya, grandioso! Avísame cuando estrenen. Me encantaría ir a verla. Bueno, me preguntaba si te gustaría actuar en ella. ¿Yo? ¿Quieres que yo esté en tu obra? Yo nunca he actuado. No lo sé. ¿Qué tendría que hacer? Pues serías una de las estrellas. ¿Pero qué tendría que hacer? ¡Es un rol magnífico! Él es apuesto, cortés, caballeroso... ¿Pero qué tendría que hacer? Bueno, ya sabes, memorizar algunas líneas y decirlas. Es muy divertido. Por favor. ¡Sí! ¡Por favor! ¡Hola, chicas! ¡Vaya! ¿Topas están allí? ¿Rosita Fresita? Está en el café. Preparando el almuerzo para el ensayo. Todos los miembros del elenco y equipo tienen almuerzo y cena gratis. Bueno, ¿qué dices? Bueno, si de verdad quieren que lo haga... ¡Sí! Gracias, Hawk. Te enviaré el guión. Te veré tan pronto llegues. De acuerdo. ¡Tenemos un Príncipe Berry encantado! ¡Sí! Pero... Pero... Todos en el reino están invitados al primer baile de la temporada porque... ¿Por qué no puedo ir? Porque... Tú no tienes nada que ponerte. ¿No podrías prestarme algo? ¿Qué ocurrencia? ¿Hermana? ¿La escuchaste? Nuestra repugnante hermanastra tiene la osadía de exigir uno de mis vestidos. ¡Ah! 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 Ahora nunca podré bailar con el Príncipe Berry encantado. Yo... ¡Ah! ¡Ah! Mi caja es de pan. ¿Eso no está en el guión? ¡Ah! 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 ¡Estaba ansioso! ¡Claro que la idea de tener tus almuerzos y cenos fue lo que lo convenció! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Creo que es todo! ¿Ponemos a rodar este show? No… ¡Ah! Si el Príncipe Berry Encantado no aparece pronto, toda esta producción se convertirá en calabaza. Guardé la cena para Hawk cuando quiera que llegue. ¿No dijo que estaba a...? Sí, dijo que a diez minutos de aquí. ¡Eso fue hace muchas horas! ¡Allí está! ¡Por fin! ¡Nuestro Príncipe Berry Encantado! ¡Les presento a nuestro Príncipe Berry Encantado! No, eso es... No, en serio, yo... Gracias, pero lo lamento mucho. Casi llegando aquí, noté que dejé el guión que me enviaste a casa. Tuve que dar la vuelta y regresar y... Pues, pensé que ya todas estarían dormidas. Estábamos durmiendo y soñando con nuestro Príncipe Berry Encantado. Sí, bueno, encantado. ¿Ese soy yo? Supongo. La obra es grandiosa. Bien escrita, Morita. Gracias, Hawk. Viniendo de un gran escritor como tú, yo... bueno, gracias. Y he estado practicando mis líneas. Yo... Hola, frambuesita. ¿Qué...? Tomando tus medidas. Tomando tus medidas. ¿Para tu traje? ¿Yo? ¿Ese soy yo? Ese serás tú cuando termine con... ¿Cuándo el traje esté terminado? Maquillaje, unos arreglos en el cabello y listo. ¡Ni tú te reconocerás! Bueno... Encantado. Ese soy yo. Bien. ¿Qué tal si ensayamos la escena donde Berry sienta conoce al Príncipe Berry Encantado por primera vez? Esa la conozco. Buenas noches. ¿Puedo yo a un humilde príncipe preguntar quién es esta encantadora, dama? ¡Vaya! ¿Ya memorizaste tus líneas? Bueno, bastante, sí. ¡Excelente! Bien, Hawk, párate aquí. Berry sienta. Tú entras, ves al Príncipe. El Príncipe ve a Berry sienta. Eres un príncipe. Sí. Majestuoso. Correcto. Encantador, pero no altivo. Sí. Aristocrático, pero no arrogante. Sí. Tú vas a impresionarla. He entendido. Música ambiental. Y empiece. Buenas noches. ¿Puedo yo a un humilde príncipe preguntar quién es esta encantadora, dama? ¿Cómo estuvo? ¡Diferente! Diría incluso único. Creo que queremos relajarnos con el personaje. Sí. ¿Es solo un baile común? Seguro. ¿Vas a bailes todo el tiempo? Sí. No es gran cosa para un príncipe como tú. Entendido. ¡Hola! Bueno, buenas noches. ¿Puedo yo a un humilde príncipe preguntar quién es esta encantadora, dama? Ah, interesante. Ah, tengo una idea. Buenas noches, señorita. Otra idea. Buenas no... Buenas noches. Lo siento, lo siento. Mi culpa. Buenas noches. Este es su humilde príncipe haciendo la pregunta. ¿Quién es esta encantadora, dama? Esta será una larga noche. Oh, príncipe Barry encantado. No sé cómo decirte lo divinamente feliz que estoy de finalmente conocerte en este baile. ¡Paren la música! Está bien. Todo está bien. Me parece que... No es lo que Barry siente debería sentir por el príncipe en este momento. No, es lo que estaba sintiendo por mis... pies. Yo la estaba pisando. ¿Ah? Verás, yo no... No sé bailar. Oh, bueno. No es problema. Nuestra coreógrafa te hará bailar en un instante. ¿Quién es? ¿Yo? ¡Música! Eso está bien. Estás agarrándolo solo. Tal vez no tan... Si tan solo... ¡Paren la música! Veo a qué te referías. ¡Otra idea! Bueno, está mejorando, ¿no? Sí, sí. He tenido peores estudiantes. No muchos, pero... Algunos. No se preocupen. Lo aprenderé. Lo aprenderé. Bueno, ya es tarde. ¿Qué tal si descansamos? Todo irá mejor después de una buena noche de sueño. Tienes razón. Todos han trabajado muy duro. Terminamos por hoy. Yo practicaré mi baile en la mañana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Marita, ¿dijiste que él realmente quería hacer esto? ¡Oh, sí! ¡Estaba ansioso! Es decir, yo estaba ansiosa. Estoy segura de que él también. ¿Por qué? Es solo que... No parece estar pasándola muy bien. Y se supone que esto sea divertido. Bueno, ¿qué opinas? ¿Servirá? Supongo que tendrá que servir. Creo que será una gran carroza de berricienta. ¿Seguro que buscaste en todas partes? Te lo dije, Ed. No hay ninguna calabaza por aquí. No es temporada de calabazas, ¿entiendes? Sí. Está bien. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo subimos al escenario? ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh! 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 ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Buenos días, Hawk! ¿Cómo va el ensayo? Muy bien. Un poco más de práctica y tus pies estarán a salvo en el ensayo con vestuario de esta noche. No, lo harás bien. Nos divertiremos. ¿Estás divirtiéndote? Oh, pues claro. No querría decepcionarlas, ¿no es así? Es muy lindo de tu parte que lo hagas por nosotras. Pero no quisiéramos que lo hicieras si no te sientes cómodo. Y divertido, ¿entiendes? Oh, seguro. Por supuesto. Bueno, no agotes tus pies antes del ensayo de esta noche. Con eso bastará. Vengan, amigos. Vamos a mover estas sandías. ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Esperen! Ten, toma esta gran bolsa de galletas para perros y corre hacia allá. Ah, seguro. Sí, de acuerdo. Yo dirigiré desde afuera. ¡Oigan, esperen, esperen! ¡Y ahí van! ¿Puedes tratar de girar a la izquierda un poquito? ¿Qué dices? ¡No puedo ir! ¡Auxilio! ¡Yupí! ¡El! ¡Resiste, amigo! ¡Oh! ¿Qué he hecho? ¡El! ¡El! ¡Ese fue el mejor paseo que haya tenido! ¿Llegamos al escenario? ¡El! ¡Ah! 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 ¡ Y entonces, ¿qué te parece la calabaza carrosa de Berrisienta? ¡Me encanta! Ciruelita. Solo que parece una sandía. Es una sandía. No es temporada de calabazas, pero no hay problema. ¡Saliendo una calabaza! Estará lista antes de que se levante el telón y Ed diga, ¡Arre! ¡Digo, ¡Arre! ¡Una sandía! ¿Qué otra cosa puede salir mal? Ciruelita. ¿Sí? Hay algo que debo decirte. ¿Lo escuchaste? El príncipe está buscando... Por todo el... Buscando por todo el reino a la chica que abandonó el baile anoche a la medianoche. ¿Y él sabe quién es? Morita. ¡Oh, hola, Ciruelita! Iba a llevarles los almuerzos. ¿Ah? Estás bromeando. Bien. Yo se los diré. La canción del Príncipe Encantado queda afuera. ¡Hawk no sabe cantar! Ambos lucen fabulosos, si me permiten decirlo. No se preocupen. Ya saben lo que dicen. Mal ensayo de vestuario, grandioso estreno. ¿O es mal ensayo de vestuario, mal estreno? Solo recuerden, sin importar qué suceda, el show debe continuar. Estaremos bien. Solo diviértete. Al menos no hay nadie aquí viéndome, si me equivoco. Oh, no. Eso no será, sino hasta mañana en la noche. El lugar estará repleto. ¿Lo estará? ¡Claro! Haremos esta obra para todos los niños Berrikin. ¿Qué quieres decir que habrá un... ¿Un público? Por supuesto. Ese es el punto. Bien, ¿estás listo? ¿Hawk? ¡Hawk! ¡Oh, no! El telón sube en... ¿Qué le pasa? El peor caso de miedo escénico que haya visto. No puede moverse. ¿Qué haremos? ¡El show debe continuar! Oh, Berri, príncipe encantado. No puedo decirte lo divinamente feliz que estoy de finalmente conocerte en este baile real. Aquí, en este baile real. Cielos, gracias Berri sienta. Y... ¿Me permites decirte algo? Que bailas divina... Div... Divinamente. Bailas... Divinilente. Oh, apuesta que le dices eso a todas las chicas del reino. Ya saben lo que decimos en el castillo. Si el sombrero te calza, úsalo. Déjame probármelo, yo primero. No, yo primero. ¡Yo! Chicas, paciencia, por favor. Lo siento. Parece que no eres tú con quien bailé en el baile de noche. Lástima. ¿Qué crees? ¿Está funcionando? ¿Funcionando? Esa no es la palabra que yo habría elegido. ¡Bien! ¿Qué cuento quieren escuchar en la lectura de esta noche? ¡Ya sé! Ya que mañana tendrán una sorpresa especial. ¿Qué tal si les leo... Berri sienta y el príncipe Berri encantado? ¡Oh, no! ¡Está podido! ¡Lo escuchamos muy bien! ¡Cuéntanos otra historia! ¡Oh, cielos! Disculpen. Debo hacer una llamada. No te preocupes, Hog. Tal vez actuar no sea lo que haces mejor. Ya sabes, como... Escribir no es lo que hago mejor. ¿En serio? Disculpa, Hog. ¿Hola? ¡Hola, Morita! ¿Qué? No te disculpes. De hecho, no es tan mala noticia como piensas. Gracias, Morita. Te llamaré más tarde. Escucha, Hog. Tenemos un problema y tal vez puedes ayudarnos. ¿Involucra actuar, bailar o cantar? Bueno, acabo de saber que Berri sienta y el príncipe Berri encantado no es el cuento preferido de los niños Berri. ¿Crees que Morita y tú puedan escribir una obra diferente para nosotros? Pues eso sería algo en lo que quisiera ser coprotagonista. ¡Muy bien! ¡Eso funcionará! ¡Una carroza calabaza a su servicio! Ah, ¿puedes asegurarte de incluir una carroza calabaza en nuestra nueva obra? Vamos todos a ayudar. Bienvenidos a tutti, frutti, fresa por fresa, cosechar hasta terminar. Desde la mañana, bien temprano, cosechamos sin descanso. Una por una, así vamos hasta terminar. Es hora de saludar, cantar y reír. Hay magia en el aire, somos los Berri King. Frutti, frutti, como me gustan, sabemos cuándo están maduras. Frutti, frutti, como me gustan, sabemos cuándo están maduras. Frutti, fresa, son hovas y una hora de cosechar. Tu, 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 tu. Hora de cosechar. Una por una, así vamos hasta terminar. Tres, dos, uno, ¡abajo! ¡Ah! Y tenemos puré de manzana. ¡Mmm! Demasiados grumos. Hay que gastarlo más. ¿Alguien quiere probar? En un segundo, Rosita Fresita. Tengo que hacer un lazo más. ¿Alguien aquí es buena desrizando? Lo haría si pudiera, pero yo misma estoy envuelta. Esta será la mejor primera helada de todas. Solo esperen a que envuelva mi regalo con esto. Oh, disculpen, chicas. No quisiera inmiscuirme en su reunión. Querrá decir, regalo, reunión. No se vaya, señor cara larga. Pase. Estábamos terminando de hacer nuestro papel de regalo. Y debo aplastar el puré de manzana un poco más. Sí, tan solo tuviera un buen moledor. ¿Quiero probarlo, señor cara larga? Oh, no, gracias, señorita Rosita Fresita. No me gusta el puré de manzana, lo siento. Solo un poco de té, por favor. Es un color precioso. Oh, mira qué bonito. Sí, me encanta. Aquí tiene. Muchas gracias. Sí. Oh, perfecto. Noté que toda la ciudad parece estar preparándose para algo especial, Lori. ¿Sabe qué podrá ser? ¿Él no lo sabe? Es la primera helada. ¿Primera helada? Nunca escuché eso. ¿Es algo como una segunda porción? ¿Mi gajas de panecillo lo olvidé? Usted no ha estado en Tutti Frutti el tiempo suficiente para saber lo que es la primera helada. Vaya, es su primera primera helada. Es el día más grande de todos. De hecho, hablando astronómicamente, es uno de los días más pequeños. Es decir, uno de los más cortos, debido a que el sol sale tarde y se pone temprano. Ah, porque es invierno y eso. ¿Cómo ibas diciendo? Cuando llega el invierno, hay una enorme cosecha especial de vallas brillantes. Todos tallan vallas faroles. Y hacemos el baile de las vallas brillantes. Significa que es la primera señal de la época de invierno del año. Es una tradición. ¿Y dan obsequios? ¡Oh, no! Esa es solo una divertida costumbre que tenemos nosotras. Los berrikins y los abejorros y todo el mundo tienen tradiciones de la primera helada. Dar obsequios es la nuestra. Obsequios secretos. Cada una elige a otra y luego secretamente le da un obsequio a esa persona. Sin que nadie vea quién de nosotras lo dio. El año pasado me regalaron una colcha amarilla. A mí me dieron una bufanda larga y muy colorida. Calentadores para bailar en los días fríos. Un hermoso juego de ajedrez con piezas moldeables de arcilla. Una escalera plegable. No puedo esperar. ¿Qué me da ahí? ¡Yo también! Eso suena maravilloso. Creo que el señor cara larga se siente excluido. Vamos a invitarlo a la fiesta de regalos secretos. Es muy dulce. Buena idea. Por supuesto. Señor cara larga, ¿nos acompaña a nuestra tradición de entrega de regalos? Oh, cielos, no lo creo. Ustedes no necesitan... Por favor, diga que sí. Nos encantaría que fuese parte de nuestra tradición. Entonces será todo un honor. ¡Sí! ¡Grandioso! Pero, ¿puedo pedirle un favor? ¿Me presta su sombrero? ¿Mi sombrero? Bien. Todo el mundo ponga su nombre dentro del sombrero. ¿Usted también, señor cara larga? Esto es muy emocionante. Vueltas y vueltas nuestros nombres dan. ¿Quién saca a quién? Eso nadie lo sabrá. Oh, me pregunto quién me tocó. ¡Yo también! ¡Y yo también! Y ahora usted, señor cara larga. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Dulce! A ella le encantará esto. Mil y un maneras de mantener tus libros organizados. Este será el mejor regalo de primera helada de todos. Todo un capítulo sobre apilar los libros verticalmente. Diez capítulos sobre cómo organizar los libros después de que se cayeron de un estante. No, 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 no. Debo darle eso a Dulce. Es un regalo. No dejes que nadie te vea. No dejes que nadie te vea. Bueno, estaba pensando que tal vez una franca verde sería mejor. ¿Escuchaste algo? No. Me pareció escuchar algo. ¡Escuchaste algo! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Es el regalo de primera helada más grande que haya visto! ¡Ven con dulce de limón! No puedo esperar a ver qué regalo secreto me dan. Aunque no puede ser tan grandioso como el que le dé a dulce de limón. ¡Ah! ¡Me pregunto qué es esto! ¡Vaya! ¡Un libro! ¿Un libro sobre... organizar libros? Capítulo 72. ¿Grandes libros y libros pequeños juntos en un estante? ¿No tan imposible como parece? ¿Qué... qué voy a hacer con esto? Pero sí es el regalo de primera helada más grande de todos. ¡Ya lo tengo! Este es el regalo secreto perfecto para mi amiga secreta. ¡Ciruelita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ella! ¡Le! ¡Va a encantar! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Así que he pensado y pensado en qué regalarle a mi amigo secreto. El señor Cara Larga. Algo que realmente le guste. ¡Gracias, pastelito! Y entonces lo supe. Una planta para la entrada de su club de croquet. Y sé cuál es la planta perfecta. ¡Ay! ¡Casi olvido mi cuerda! ¡Vaya! ¡Ese es el regalo más enorme de primera helada que haya visto! Sabía que sería una buena elección para Ciruelita. ¡Oh! ¡Genial! ¡Un libro! Capítulo 137. Arreglando las enciclopedias. El ABC de qué hacer y qué no hacer. Hmm. Quizás este no sea el regalo más deseado que haya recibido en primera helada. ¡Ya sé! A mi amiga secreta Naranjita le encanta arreglar cosas. Apuesto que esto le encantará. ¡Ah! Ciertamente sí. Está haciendo frío en estos días, señorita J.D. Book. ¿Sabe? Tengo un sombrero extra que le podría prestar muy caliente. ¡Ah! ¡Ah! ¿Hola? ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! Eres el regalo de primera helada más maravillosamente extra grande de todos. Sujeta y mueve. Sujeta y mueve. ¡Ahí está! El señor cara larga estará encantado cuando vea su regalo. Y la conseguiré para él. ¡Ah! Sin importar qué. ¡Tarán! A Frambuesita le encantará un regalo así de grande. Puedo usarlo como taburete para los pies cuando cosa... O para esconder su refrigerador. ¡Lo hice! ¡Ah! El señor cara larga te adorará, pequeña planta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chau! ¡Ah! Ni gajas de pastel. El hibisco siempre hace que me pique la nariz. Bien. Bájenlo. Amorita, le encantará recibir un libro tan grande. Ella adora los libros. ¡Gracias, chicas! Me pregunto quién podrá ser. ¿Hola? ¿Hay alguien... aquí afuera? ¡Vaya! Ese es el regalo más increíblemente gigante, enorme y espléndido de primera helada que haya visto jamás. ¡Oh! ¡Justo lo que siempre quise! ¡Oh, miren esto! ¡Y esto! ¡Oh, referencias cruzadas por fecha de impresión! ¿Quién hubiera pensado en eso? Un segundo. ¿Este es el libro que le deduce de Limón? ¿No le gustó? ¿Y cómo regresó a mí? ¿Llegaré al fondo de esto? ¿Regalo secreto o no regalo secreto? Eh, dime, Dulce. Ah, ¿qué tal está esta primera helada? ¿Fue una primera helada como cualquier primera helada puede ser? Muy primera, de hecho. ¿Y nuestros regalos? Oh, yo ya lo di. Sí, lo hice a primera helada hora de la mañana. ¿En serio? Vaya. Bueno, yo no. Aún no he dado mi regalo secreto. Así que, como no eres mi amiga secreta, puedes decirme que recibiste porque yo no te regalé, ¿cierto? ¿Qué? 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 Dije que recibí un regalo muy grande para guardarlo en el salón, pero no era adecuado para mí, así que se lo di a Ciruelita que tiene más espacio. ¡Ciruelita! ¡Ajá! ¿A dónde vas? ¡No te he enjuagado! Muy bien. Y un, dos, tres. Un, dos, tres. Y giro, dos, tres. Giro, dos, tres. Bueno, dos, tres. Ah, dos, tres. ¿Recibiste tu regalo secreto, dos, tres? Pues, dos, tres. Realmente, dos, tres. Ya no lo tengo, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Qué? Dos, tres. Sentí que mi amiga secreta le daría mejor uso, dos, tres. Porque siempre está arreglando cosas, dos, tres. Oh, no. Me delaté. Ahora, ¿sabes quién es mi amiga secreta? ¿Quieres decir naranjita? ¿Arreglar? Sí. Oh, no te preocupes. No lo diré. ¿A dónde vas? ¡Aún tenemos que practicar el pox-trot! Oh, fue muy tenso. De verdad. Pasé en zig-zag por el café. Me agaché en los arbustos. Me escabullí por la cabaña. Me escondí bajo el puente. Y di la vuelta y ahí estaba. Nadie me vio. Oh. Luego, cuidadosamente, puse mi regalo abajo, toqué la puerta y salí corriendo. ¿Y qué era tu regalo? Bueno, era algo que sentí que mi amiga podría usar para descansar sus pies mientras cose. ¡Oh! ¡Oh! Creo que delaté quién es. No tengo idea. Pero debo irme. Te veré después. Espera un minuto. Entonces Frambuesita recibió el libro de naranjita. ¿Quién lo recibió de ciruelita? ¿Quién lo recibió de dulce de limón? ¿Quién lo recibió de mí? Frambuesita me dio el libro o lo hizo Rosita Fresita. ¿Y qué hay del señor Cara Larga? ¡Oh! Me olvidé del señor Cara Larga. Esto es muy complicado. No puedo creer que a nadie le gustara mi regalo. A mí sí. Rosita Fresita. ¡No mires! ¡No mires! Oh, lo siento, Rosita Fresita. Supongo que arruiné tu secreto. No te preocupes. No eres mi amiga secreta. Es para el señor Cara Larga. Pero Rosita Fresita, el hibisco hace que te pique la nariz. ¡Lo sé! Pero no es un regalo para mí. El señor Cara Larga ha estado deseando una para la entrada de su club y supe que era el regalo perfecto para él. ¡Oh! Eso es. Muy considerado de tu parte. ¿Qué sucede, Morita? Te ves un poco triste. ¿Tú, um, por casualidad no recibiste un gran regalo que era un gran libro que no te gustó para nada? ¿Disculpa? A nadie le gustó mi regalo de primera helada. Verás, tenía este libro sobre organizar libros que pensé que era genial. Así que se lo di a Dulce luego de envolverlo en papel amarillo con un lazo amarillo. Y luego Frambuesita me lo dio a mí envuelto en papel azul con un lazo azul. Pudo haber sido el señor Cara Larga, pero no creo que haya sido él. Así que a nadie le gustó mi regalo. Lo siento mucho, Morita. Un libro es un regalo maravilloso. Eso fue lo que pensé. Pero quizás si es para Dulce de Limón, debería ser un libro sobre algo que a ella le guste. Como pinturas al agua o cosméticos. Ya sabes lo mucho que a Dulce de Limón le gusten. ¡Oh! ¡Oh! Tienes razón, Rosita Fresita. Estaba pensando en qué clase de regalo me gustaría a mí, no a Dulce de Limón. No es muy primera helada de mi parte. ¿Sabes? Conozco un libro que a Dulce de Limón le gustaría. Voy a envolverlo para dárselo ahora mismo. Bueno, me alegre que eso esté arreglado. Debo llevarlo a casa del señor Cara Larga. ¡Ahora mismo! Hola, Morita. ¿Me dejarás terminar con tu cabello? Ah, no. Ah, sé que se supone que esto sea secreto, pero necesitaba darte este regalo en persona y explicarte por qué. Pero, ¿para qué? Es por la primera helada. Pero, ah, yo ya recibí un regalo secreto. Yo lo sé. Yo misma te lo di. Pero no era un regalo secreto que te gustara. Era algo que me gustaría a mí. Así que, aquí hay un regalo secreto que creo que te gustará. ¡Oh, Morita! ¡El gran libro de las trenzas perfectas! ¡Es justo lo que siempre quise! ¡Es el regalo de primera helada perfecto para mí! ¡Oh, oh! ¿O qué? No le di a Ciruelita el regalo perfecto de primera helada. Simplemente le di el libro que me diste. Lo sé. Lo siento, Morita. Espera, tengo algo perfecto para Ciruelita. ¡Oh, Morita! ¡Papel de carta azul con un bolígrafo azul! ¡Oh, frambuesita! ¡Este es el mejor regalo de primera helada de todos! ¡Me alegra mucho! Me preocupaba que no te gustara tanto como el gran libro de organizar libros. Este regalo es aún mejor. Porque me demuestra que realmente pensaste en qué me gustaría. Algo que solo una amiga podría saber. ¿No es? ¡Grandioso! ¡Maravilloso! ¡Perfecto! ¡Es hermoso! ¡Oh, es adorable, frambuesita! ¡Y mire lo alto que puedes llegar, Naranjita! ¡Y esas zapatillas realmente te hacen bailar aún mejor, Ciruelita! ¡Es hermoso! ¡Oh, es hermoso! ¡Oh, es hermoso! ¡Oh, es hermoso! ¡Oh, es hermoso! Sé que esta ha sido una extraña primera helada. Y solo quería disculparme por no pensar en mi amiga dulce de limón cuando le di el regalo. Y yo quiero disculparme con Ciruelita. Y yo quiero disculparme con Naranjita. Y yo quiero disculparme con Frambuesita. Y yo quiero disculparme con Morita. ¿Me perdonas? ¡Sí! Sé que en el futuro siempre pensaré en la persona a quien voy a darle un regalo y no en mí misma. ¡También yo! Eso llamo yo una gran primera helada. Oye, ¿sabes algo? Nunca nos mostraste tu regalo secreto. ¡Sí! Un super triturador de manzanas. Justo lo que siempre ha querido. El Sr. Karalarga debió regalártelo. Y a él ni siquiera le gusta el puré de manzana. ¿No es dulce? ¡Qué lindo regalo! ¡Tan considerado! Él te dio un regalo que sabía que necesitabas y te encantaría. Parece que podemos aprender algo del Sr. Karalarga. ¡Sí! ¡Muy bien! Así es. ¡Tachú! ¡Feliz primera helada, Srta Rosita Fresita! ¡Muchas gracias por mi triturador de manzanas! ¡Pues por nada! Pensé que era un secreto. Algunos regalos son tan considerados que no pueden mantenerse en secreto. ¿Y qué recibió usted, Sr. Karalarga? Debo admitir que no he recibido ningún regalo. ¿Hice algo mal? ¿Tal vez olvidé llenar alguna planilla? Hmm... Quizá debería revisar su sombrero y ver si su nombre accidentalmente se quedó ahí. ¿Mi sombrero? ¡Ahem! ¡Oh, santo cielo! Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡El mejor regalo que haya recibido! Y su sonrisa es el mejor regalo que yo haya recibido. ¡Feliz primera helada para todos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chú! ¡Nena, haz un cuento más de tu historia, Modita, por favor! ¡Muy bien! La gran helada duró muchos días, pero finalmente parecía que el largo invierno llegaría a su fin. Por todas las cosas maravillosas que Rosita Fresita había hecho para ayudar a sus vecinos, fue electa reina de la regata de la primavera. ¿Qué es una regata, Modita? ¡Es una carrera de botes! El clima se puso cálido. Parecía que la primavera estaba en el aire. Frambuesita planeaba su gran desfile de modas para exhibir su línea de primavera. Muy bien, las modelos caminarán alrededor de la fabulosa fuente. ¡Oh, la fuente! El símbolo de las lluvias primaverales, de los manantiales de primavera. ¡Oh, flores de nieve derritiéndose en cascadas! ¡Ríos, gotas de lluvia! Creo que entendimos la idea. Me parece una idea maravillosa, Frambuesita. Algo un poco diferente a la pasarela. Estoy tan emocionada. Será espe... ¡Espec! ¡Espectacular! Se los digo, nadie en Tutti Frutti ha visto un show acuático como este. Será un gran éxito, Berrikin Bruce. Lo he planeado por semanas, pero solo Rosita Fresita sabe esto. Será una sorpresa, como celebración de primavera. Digo, pásame el buzalador. ¿Quieres, Ed? Aquí tienes, Ed, viejo amigo. Ah, ¿eso es un buzalador? Ah, espero que sí. Ahora sabes que no lo es. Ese, de allá. No, a tu izquierda. ¡Ugh! ¡Olvídalo! ¡Yo lo buscaré! ¿Sabes, Ed? Desearía mucho que aún fuese invierno. ¿Sabes, Ed? Aún podría serlo. Esta ha sido una temporada extraña, adelante y atrás, yendo y viniendo. Extraño patinar en esos patinetes que nos hizo Morita para viajar en caminos congelados. ¡Hielo cometas, Ed! Ella los llama Hielo cometas. Oh, pues sí. Sí, supongo que es verdad. Bueno, ya los caminos no están congelados. Entonces dime, ¿qué tal si pegamos unos cubos de hielo en nuestros hielo cometas para darles uso durante todo el verano? ¿Qué? ¿Cubos de hielo? ¿Todo el verano? ¿Tienes idea de...? Lo sé, no lo digas. Otra de mis ideas que no tiene mucho sentido. ¿Necesitas esto? No, no necesito eso. Yo... El... El jefe. Berrikinad, Berrikinad. Tengo una sorpresa. ¿En serio? Pero es para después. ¿Qué es? Ah, ah. Si se los digo, no sería una sorpresa, Ozzy. Oh, sí. Supongo que es verdad. Es encantador, frambuesita. Espera, espera. Oh, sí. Oh, la corona. Sé que no es la verdadera corona de la reina de la regata. Tendrás que ser oficialmente coronada por la princesa Berrikin. Pero quería que tuvieses, ya sabes, la idea completa. Realmente me siento como una reina. Entrega de correo, señorita frambuesita. Oh, cielos. ¿Ese es tu traje de reina para la regata? Ciertamente lo es. ¿Verdad que frambuesita es un buen trabajo? Ambas le hacen justicia a Ciudad Tutti Frutti. ¡Gracias! ¿Quieres tu correo ahora también, señorita Rosita Fresita? ¿Por qué no? Bueno, me voy zumbando. ¡Que tenga un buen día! Es la invitación a tu desfile de modas de primavera en la fuente. ¡Gracias, frambuesita! ¡Oh, es hermosa! Oh, oh. ¿Qué oh, oh? Lo siento, frambuesita. Pero ver en que Bruce planeó su espectáculo acuático hace semanas. Y quería mantenerlo como sorpresa. De otro modo, habría sabido que él quería la misma fecha que tú. Bueno, puedo cambiar mi fecha y reenviar las invitaciones. Supongo. Veamos si podemos solucionar esto. ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Hola, frambuesita! ¡Hola, Berrikin Bruce! Me pregunto si puedes ayudarnos. Frambuesita envió sus invitaciones para el desfile de modas que planeó alrededor de la fuente. ¡Un desfile de modas! ¡Qué maravilloso! Ah, mi nueva línea de primavera. Ah, ¿y es el mismo día que querías hacer tu espectáculo acuático? ¡Shh! Es una sorpresa. Lo sé. Solo me lo dijo a mí porque... Ah, me preguntaba... Ya que nadie sabe sobre eso aún, ¿podrías ser flexible con la fecha? ¿O hacerlo el día anterior? ¿O dos días antes? ¿O dos días después? ¿O tal vez podrías... ¿Estoy invitado? ¡Oh, pues claro! ¡Por supuesto que lo estás! Pues, no veo por qué no puedo hacer el show acuático al día siguiente. ¡Oh! ¡Gracias, Berrikin Bruce! Salvaste mi desfile de modas de primavera. Ah, bueno, no es nada. Me alegra ayudar. ¿Pueden ocuparse ustedes del negocio? No, es que tengo que hacer algo muy importante. Regresaré en un par de horas. Suena grandioso, jefe. ¡Nos vemos después! ¿Supones que esté trabajando en esa sorpresa? No, supongo porque no se supone que suponga. Es una sorpresa, Earl. Eso es lo que quiere el jefe. Y eso es lo que tendrá. Muy bien hecho. ¿Lo intentamos con la música ahora? ¡Oh! ¡Hola, Berrikin Bruce! ¡Hola, Berrikin Bruce! Señorita Framboesita, ¿podemos hablar? ¡Oh, claro! Él luce contrariado. Muy contrariado. Me pregunto qué le habrá pasado. Pero este es el mejor momento para que trabaje mi show acuático mientras todos los Berrikin están en sus trabajos. No quiero que ellos vean la sorpresa. Lo entiendo. Pero ahora es cuando la luz es perfecta para mi ensayo y las chicas pudieron tomarse un tiempo libre durante el almuerzo. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si ensayas tu show acuático de noche? Por favor, no ten alto. No quiero que todo el mundo se entere de la sorpresa. ¿Cuál sorpresa? Ah, lo siento. ¿Escuchamos a alguien decir sorpresa? Ay. Yo haré un show acuático de primavera. ¡Oh! No te preocupes. No diremos ni una palabra. ¿Un show acuático de primavera? ¡Vaya! ¡Eso es genial! Ay, rayos. ¡Jefe olvidó su almuerzo! ¡Cielos! Veo que tiene super agua explosión Berrikin en su lonchera. Tal vez le gustaría intercambiar conmigo alguna vez. Yo tengo super termal y lecho frida en la mía. ¡Oh! Tal vez no sea tan buena idea. Bueno, regreso a trabajar. ¡Oh! No se preocupe. No le contaré a nadie sobre la... ¡Sorpresa! ¿Sabes, Berrikin Bruce? Rosita Fresita tiene un calendario en su café con todos los eventos de la comunidad. ¿Por qué no organizamos un horario de ensayos? Es una muy buena idea. ¡Eso es! ¡Problemo resuelto! Ahora los dos espectáculos tienen sus propios tiempos de ensayo. ¡Lamento llegar tarde al ensayo! ¡Espera! ¡No corras! ¡Detente! ¡Buen ritmo! ¡Detenemos, ciruelita! Me gustó todo hasta el último movimiento. Berrikin Bruce debió ensayar su show acuático anoche. ¡Todo el lugar está empapado! Oh... ¿Ensayamos en otra parte? Podríamos. Pero tenemos que colocar los adornos hoy. Oh! Espero que no se... ¡Empapen! ¡Ah! Si Berrikin Bruce dejará el área totalmente empapada todo el tiempo. Yo... 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 No sé si esto de compartir la fuente me sirva. Lo sé bien, Erl. Ajá. Oye, es hora de cerrar. ¿Dónde está el jefe? Tienes razón. No lo he visto en horas. Tal vez esté trabajando en la... ¡Sorpresa! Que supongo que ya no es tan sorpresa para ti, ¿no es cierto? ¡Ah! Sabes que no puedo contarte. Pero como sé qué cosa es la sorpresa, tal vez vaya a ver si él necesita ayuda con eso. ¡Haz eso! ¡Ah! 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 Ayúdame a bajar. Estoy enredado en estas... ridículas serpentinas. Creo que son bastante... alegres. Ay, ¿sólo me ayudas a bajar? Oh, sí, sí. Por supuesto. Oh, este... Ajá. Ay, gracias. ¿Cómo se supone que practique mi show acuático con todos estos adornos de papel? Oh, tal vez podemos ponerles paraguas encima. Espera, le pones los paraguas encima y el agua... Oh, no moja las serpentinas. Creo que es mejor que hable con Rosita Fresita. Me parece que esto no está funcionando. A ver, gracias. Creo que puedo solo con esto. Oh, está bien, jefe. Lo veré más tarde. Oh, paraguas. Escucha, lo intentamos. Realmente nos esforzamos. Mmm, ¿saben? Estuve pensando. Y tal vez esta idea no tenga mucho sentido, pero igualmente la diré. Porque a veces las ideas que parecen no tener sentido terminan teniendo más sentido de lo que piensan. Cuéntanos. ¿Qué les parece si combinan el espectáculo acuático y el desfile y trabajan juntos? ¿Quieres decir modelar mi línea de primavera mientras está el espectáculo acuático? ¡Oh! Pero mis ropas se mojarán. Espera un minuto. Berriking Earl tuvo una idea. Bueno, él mencionó algo sobre paraguas. ¿Y si tus modelos modelan con paraguas? Eso suena bastante divertido. Una idea muy, muy original. Oh, será como en las lluvias primaverales que estaba buscando. Y fue por eso que, pues, es decir, es por eso que quería hacer el desfile de modas alrededor de la fuente en primer lugar. ¡Hagámoslo! ¡Grandioso! ¡Problema resuelto! ¡Oh, frambuesita! ¡Esta será una maravillosa celebración de primavera! ¡Cielos, dulce! ¡Casi terminaste! ¡Son las velas más hermosas que haya visto en mi vida! ¡Esta será la mejor regata de primavera de la historia! ¡Y también con la mejor reina! ¡Buenas noches, jefe! ¡Buenas noches, Ed! ¡El superimpulsador jugo fluidor bombeador está listo! ¡Esto impulsará mucho la producción de la berry fábrica! ¡Son muy buenas noticias! ¿Sucede algo, jefe? Bueno, tengo que decírselos. El desfile de modas de las chicas es espectacular. Y esperaba que mi show acuático también lo fuera. Pero, con el desfile enfrente, me preocupa que nadie lo note. ¡Es una pena, jefe! ¡Cielos! Desearía que hubiese una forma de hacerlo más grande, más espectacular. ¿Alguna idea? ¿Quiere elevar la potencia de los chorros? Pues sí, eso podría funcionar. ¿Y si conectamos el jugo fluidor impulsador a los controles de la fuente? ¡Es una gran idea, Ed! ¡Llevémoslo para allá! ¿Qué pasa, Ed? Nada. ¿Quieres venir? No, no. Yo solo... ...interferiría. ¡Esto será genial! ¡Un show acuático que nadie olvidará! ¡Enciéndelo, Ed! ¡Cielos! ¡Vaya, ciertamente! ¡Oh, vaya! ¡Todos estarán sorprendidos! ¡Está haciendo frío, jefe! Sí, eh... Bueno... ...dejémoslo por hoy. Si no supiera que no es así, diría que el invierno está regresando. Y toda esa noche, la fuente roció y roció. Y el viento sopló y sopló. Y se puso más y más y más frío. Y a la mañana siguiente... ¿Qué creen que sucedió? ¿Se congeló? ¡Exactamente! ¡Pastelito, ¿qué sucede? ¡Oye, qué estás rojo! ¡Está helado! ¡No, ya se con... 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 congeló. Eso no es todo lo que se congeló. Acabo de venir del lago. ¡Está todo congelado! Pensé que era primavera, es decir, lo era. Pero supongo que no, porque el invierno definitivamente regresó. Todas esas hermosas velas que Dulce pintó para la regata de primavera. Oh, Rosita Frasita. Desearía que hubiese una forma en que aún pudiese ser reina. No en un lago congelado. Podríamos hielo patinar en un lago congelado. Yo ya guardé mis hielocometas. ¡Oh, vaya! ¡Podríamos! ¡Podríamos! ¿Qué fue eso? Bueno, estaba pensando en los hielocometas de Morita y... Oh, nada, nada, nada. Ajá, conozco esa mirada. Estabas teniendo otra de tus ideas. ¿Quieres decir una de mis ideas que no tienen mucho sentido? Escúchame, Errol, viejo amigo. No me escuches. Es decir, no escuches todas esas veces que te dije que tus ideas eran tontas. Olvídalo. Lamento haberlo dicho. Las ideas son... ...muy buenas. Y deben decirse. Si tienes una idea, Berrick y Errol, nos encantaría escucharla. En serio. Sí, como dijiste, a veces las ideas que parecieran no tener mucho sentido... ...terminan siendo las mejores. Como, como... Errol, ¿no tuviste esa idea de los paraguas, la que salvó el show? ¿Cuando había show? Bueno, mi idea es... En el lago, es decir, en el hielo, podríamos hacerlo todo. Una especie de, no lo sé, desfile de bodas, espectáculo en hielo de invierno. ¡Oigan! ¡Un espectáculo de hielo! ¡Un desfile en el hielo! ¿Qué es esa montaña en el medio? Crema batida. Ah, es decir, la montaña helada. Ah, pensé, tal vez, ponerla allá afuera, sobre el hielo. Como una... ¿Pieza central? Una escultura de hielo, justo en el medio de... ¡Será hermoso! La deslizaremos hasta allá. La esculpiremos un poco. ¡Será espectacular! ¡Oh, genial! ¡Gran idea! ¡Oh! ¿Puedo convertir mis modas de primavera en... ...en modas heladas? Yo puedo donar toda la ropa de invierno que me ayudaste a hacer para mi comercial de hielo cometas. ¡Claro! ¡Eso funcionará! ¡Fantástico! ¡Eso será magnífico! Pero la regata... ...los botes... ...sí, no hay forma de navegar nuestros botes en el hielo. No. Sí hay una forma. Si nos prestas algunos de tus hielo cometas. Oh, de la misma forma en que combinamos nuestro espectáculo con Berrikin Bruce... ...también combinaremos la regata. ¡Suscríbete! 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 regresó. Esta vez nadie sabía cuánto tiempo se quedaría, pero esta vez ya no importaba. Todos habían descubierto que en invierno o en primavera siempre podían encontrar una forma de divertirse juntos y que en Tutti Frutti todas las estaciones tienen sus propias grandes y pequeñas posibilidades.